Devuélveme el amor Devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu papilla Buenas tardes a todos ustedes, seguimos avanzando Demasiadas a todos ustedes Y esto es algo que viene grabado, sí señores, en la batería discográfico ¡Y esto es algo que viene grabado! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! No me gustaré tanto el dulce de tu pez No está disfruto la amargura que hay en mí Me creas tanto, no crecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que esto nací No se piense que me vives en tu bosque Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Si se lleves que es que me amanece a olvidar Hoy siendo feliz, hoy siendo feliz Siempre por el corazón sentimental Sentimental Hoy no se quedó mi gente bonita, claro que sí Ese aplauso para el festejado Caray anda bien bailador ese muchacho